Fecha la décimo quinta del torneo inicial, el Tomba buscará seguir sumando para llegar lo más alto posible en la tabla de posiciones y por supuesto para salir de la zona del descenso. Tendrá un compromiso bastante difícil este partido en el que Palermo aún no ha definido los 11 titulares. ¿Por qué? Responde esto a una duda en cuanto al esquema. ¿Seguirá con tres delanteros o mantendrá un enganche y dos puntas? La duda entonces sería la presencia de Castellani como enganche en reemplazo de García, uno de los tres delanteros. Si ocurre esto, Rodríguez ingresaría por el sector derecho y Lertora volvería a ocupar la mitad de la cancha. Con estas modificaciones que podría utilizar Palermo, el equipo sería Carranza en el arco, en el fondo San Román, Sigali, Curbelo y Achucarro. Todavía no puede volver Grimi. En la mitad de la cancha decíamos Rodríguez, Lertora que vuelve por Gere Silva y Fernández por izquierda, Castellani de enganche o García de punta, Ramis y Óvolo. Estos serían los 11 del tomba para enfrentar a las 20.15 a Rafaela el próximo día viernes. Gode Cruz viaja hoy, mañana entrenará allí en Rafaela en la cancha de Benur, el otro equipo de la ciudad. Y se prepara para este compromiso por la fecha 15 del torneo inicial. Esta mañana, luego de la práctica, habló el técnico Martín Palermo. Vamos a definirlo en base también, ellos cómo definan también, hoy creo que hacían la práctica de fútbol. Y bueno, estamos viendo. Ante la expulsión de Luchan, ellos encontrarán una variante, a ver cómo terminan formando. Y ahí definiremos nosotros. Pero no pasa por esos nombres, entre Gonzalo y Cristian. Y ver cómo lo definimos entre mañana y ya para el viernes, estará seguro. ¿El cambio es por una cantidad de rendimiento futbolístico de Gode Cruz o también pensando en el rival? Sí, pensando en el rival, pero más que nada también sabiendo de una cancha de dimensiones chicas, poco espacio. Y bueno, tampoco es hacer locura de querer ir a exponerse a darle los espacios a ellos, sabiendo que los dos tenemos las mismas obligaciones, pero siendo inteligente ir a buscar un partido como para poder conseguir los tres puntos, pero sin regalar nada. Y veremos cuál es la mejor opción. Más que nada, desde el orden, desde lo defensivo. Y después, en el juego y la agresividad, eso lo venimos manteniendo y lo tenemos. Como sea con Cristian o sin Cristian, tenemos la opción con Mauro y con Jonathan más liberado y asociándose un poquito más en el juego con Gonzalo.